Yo 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 ¡Jaja! ¡Mariachi! ¡Yeah! ¡Mariachi! 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 ¡Le van aspirando! Date cuenta, brother, neta, soy del barrio Cada vez que salgo, brother, neta, voy comiendo a mi rosario Este rapero es todo un barrio Y el mariachi, Melo, se parece a Paquita del barrio ¡Mariachi! Todo lo que canto neta, ves por sentimientos Desde el año se parece al churro de Peña Nieto Al churro de Peña Nieto, Peña Nieto Peña son de palo, en Canadá Mira, son los tres chiflados Tengo que rapear, no estén dando lata Si vienen con sus moños, me los llevo de corbata Voy a ser conciso en este nivel Porque hoy parecen cuerpo de chorizo con nivel Esto es lo que canso, somos asombrosos Los dos raperos contra el triángulo amoroso Ay, mi puta, tú no sabes rapear Si quieres que te enseñes, te lo puedo yo enseñar Llámame Y tú, mi capulina Cállate, no tienes rima Los niños que tienes son chichis de gelatina Cállate Cállate Aquí están mis compas, que vuelen mucho a caño Lo que deberían hacer es ir a dar su baño Bañense Bañense Yo, 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 yo Sabes, si me miro al espejo, no me aconflejo Toda vez que canto, brother, me siento tan viejo Sabes, siempre con este ritmo yo no estallejo Estarás demasiado guapo y no se quita los pendejos Es que ese repero, neta, viene tan cretástico Lo trajiste a un viejito a un dinosaurio Este día fruta lo dejó como acerrín Acabas de decir que le hace falta un baño Ya que un propólogo después de tanto daño Te sentí despierto y te dejé como un infante Vengo con esto que suena tan atroz A ver si muy salvas, pues celérenme la voz Yo sé bien que son raperos Pero riman bien culeros Llorar, llorar y llorar Llorar y llorar Dirán que nos ofendiste Pero yo no le vi el chiste A ti te la vas a pedir Ya, 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 ya Beso, me gusta, ya, 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 ya Tres, dos, tres, dos, dos Yo no despierto, parcero, neta, suena literal Que te lo explico, que yo vengo a devorar Parcero, neta, soy todo animal Con un tren, un amoroso, con un tren, un homosexual Bueno, yo no despierto Ya sabes que en esto, neta, me dejo el talento Oye, hermano, no me quedo perfecho Los tres chifrados, con un trío de pendejos No me ha conflejo, así los penso Es muy sencillo Se meten botellas, no va a sonar como el potrillo No me ha conflejo, no me ha conflejo A nosotros, no nos conoce, qué es lo que pasa No nos conoce, ni siquiera en su casa ¿Quién la cerrada? A ver si es usted A ver, piste grito Llorar sarcaso